hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas hoy quiero compartir con ustedes algunas blusitas que son muy esencial para su closet sé que todas nosotros como mujeres tenemos estas hermosas prendas en nuestro armario y la verdad que son básicas blusas 2021 2022 bonitas algunas estampadas algo otras de un solo color muy bonitas que las puedes utilizar con diferentes prendas ya sea pantalón short falda en fin la puedes utilizar como tú quieras porque es una blusita básica bonita y en moda te invito a que te suscribas y que compartas este vídeo para que más personas puedan llegar hasta acá así de que mis amores espero que ustedes disfruten el vídeo hasta el final con estas hermosas blusas 2021 2022 ya a un mes para que se nos acabe el 2021 así de que estas blusitas pasarán a hacer estrellas el 2022 suscríbanse dale like si te gustó este vídeo para que se nos acabe el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.